Lo primero que puedo decir es que alegría verte. Igualmente. ¿Cuánto tiempo fuera de España? Ahora vuelves y vuelves para una gira despedida. Gira despedida por grandes escenarios. Cuéntanos primeramente el por qué. ¿Por qué te marchaste de España a un país maravilloso? De hecho, la prueba es ese tono de piel que tienes. Sí, sí. Pues mira, nos marchamos a España, mi mujer y yo llevábamos ya tiempo pensándolo, hablándolo. Porque siempre que estábamos, cuando hacíamos conciertos fuera de España, pues a lo mejor me iba cuatro meses a Miami, volvía y no veía a mi familia, ni a mi hijo. Entonces ya empezaron a reclamarnos más de Latinoamérica, mucho más. De Latinoamérica y Estados Unidos. Y tomamos la decisión, tanto mi mujer como yo, de irnos a vivir a un sitio que estuviese cerca de todo. Y dijimos, coño, República Dominicana. Miami está muy bien, pero buscaba algo más tranquilo. Y allí nos fuimos, allí a Punta Cana, que estamos viviendo allí. Y desde allí voy a un concierto, voy a México, voy a Puerto Rico, voy a Miami. Está todo a una hora y pico, tres horas, dos horas, está todo cerca. Y puedo, en los días que tengo a lo mejor dos o tres días libres, puedo ir a ver a mi hijo. Y eso para mí es importantísimo, importantísimo. Y luego, aparte, es que están pasando cosas maravillosas fuera de España, la verdad. Estoy muy ilusionado. ¿Qué cosas están pasando fuera de España? Pues están pasando cosas que yo después de 20 años de carrera, pues pensaba que no podía pasarme más cosas. Pues siguen pasando cosas, siguen conociéndome gente. Nosotros ya actuamos en Puerto Rico, por ejemplo, fue un éxito con 30.000 personas. En México exactamente igual. Y, claro, te crees cuando ya has 20 años, te crees que ya no puedes llegar a más. Pues sí, vas llegando a más personas, te van descubriendo más gente. Cada país es un mundo, una cultura diferente que me encanta. Es donde yo ahí absorbo todo. Llegar a más, vas a llegar, porque vas a llegar en breve al Palo de la Música en Barcelona. Palo de la Música, sí. También, como no, al Cartuja, que seguramente estás ahí esperándolo con muchísimas ganas. Y el Wisin Center, háblanos de estas fechas, de estos conciertos, y qué es lo que vamos a poder ver. Pues mira, el 11 de octubre en el Palo de la Música en Barcelona van a ver el espectáculo Zoulería de ida y vuelta, que es un homenaje a esas canciones y a sus artistas latinoamericanos, esas grandes canciones, también canciones inéditas. ¿Y por qué de ida y vuelta? Bueno, porque han ido y han vuelto. Es decir, igual que el flamenco tiene los cantos de ida y vuelta, el flamenco tiene mucho de ida y vuelta. Mucha influencia latinoamericana, como las colombianas, las guajiras, tenemos mucho, mucho, mucho en común, mucho que ver. Más de lo que nos pensamos. Eso en Barcelona. El 19 de octubre en el Cartuja Center, igual. Zoulería de ida y vuelta. Aparte, lo que sí le digo a la gente es ver, no solo lo que van a escuchar, sino lo que van a ver. Como siempre en el escenario, pues somos veintitantas personas de todas las partes del mundo, de todas las razas, de todas las culturas. Eso es lo más bonito del mundo. Yo siempre, el que me conoce de toda la vida, sabe que por lo que lucho siempre y mi mensaje en todos los discos prácticamente casi, y desde que empecé, es la multiculturalidad y la interculturalidad, el aprender los unos de los otros, el respetarnos. Y aparte, yo me debo a eso porque soy mestizo. Mi madre es gitana, mi padre no lo es, y nací ya de una fusión, de una mezcla, que tengo que llevarla por el mundo entero. Y, por supuesto, el within. Eso te iba a decir, pones el broche de oro el 15 de noviembre en el Wisin Center. Hablabas antes de veinte años, veinte años, en los que, no sé si en estos veinte años o dos décadas que conmemoras en el mundo de la música, en alguna ocasión has tenido ganas de no subirte al avión, de no subirte al tren y de tirar las maletas. Sí, sí, muchas veces. ¿Por qué? Porque, por desengaños y por cosas que pasan, ¿no? Incluso cansancio, problemas personales también que se juntan con lo profesional. No es fácil. Incluso pequeñas depresiones que se tienen, ¿no? A veces cuando dices, coño, algo, ya te digo, los artistas somos extrasensibles, yo por lo menos. Soy extrasensible. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, pero ¿y cuándo...? ¿Podemos repetir por el pitido que se ha cobrado? Ah, sí, un pitido del coche. Vale, sí, vale. ¿Desculpa, a ver? ¿La pregunta era...? La anterior. Ah, sí, tirar a las maletas, sí. Estas dos décadas, en esos veinte años que conmemoras en esta gira despedida, habrás cogido muchos aviones, muchos trenes, incluso algunos taxis. ¿Ha habido en algunos de ellos que se te hayan quitado las ganas de subir e incluso hasta tirar las maletas? Sí, ha habido varios momentos en mi vida, sí, en veinte años. En veinte años se pasan muchas cosas. ¿Por qué has continuado? Hombre, porque es mi sueño, por lo que he luchado desde que tenía 13 años, 14 años. Ya lo soñaba con nueve, que yo recuerde. Y también, muy importante, la gente que me rodea. Mi mujer, es importantísimo en mi vida. Hablando de la gente que te rodea, no solamente a nivel afectivo, sino también a nivel profesional, ¿quiénes son esas personas de las que más has bebido, de las que más has compartido, y de las que realmente no solamente te han emocionado, sino también has aprendido de ellas? Creo que han pasado grandes artistas, autores, productores, compositores. Pues mira, en veinte años se han pasado muchas cosas. Hay gente que me ha marcado mucho como es Enrique Morente, en Gloria Este, pobrecito mío. Quizás sea el culpable de que hace veinte años todo el mundo, todas las compañías de discos, gira hacia la cabeza hacia mí, ¿no? Por unas palabras de él. Porque dijo, este niño canta diferente y va a ser algo grande en la música, va a ser alguien muy especial en la música. Me acuerdo de sus palabras perfectamente. Luego fue mi padrino en el primer disco, hizo el prólogo y me apoyó toda la vida. Enrique para mí es Juan Carmona, los Quetama, los Habichuelas, el tío Juan Habichuelas, en Gloria Este también, el padre de los Quetama, de Antonio y de Juan, que lo quería como un abuelo y estaba ahí siempre con él. Roger Waters, de Pink Floyd, que sigo teniendo amistad con él y nos seguimos llamando, por lo menos una o dos veces al mes hablamos y siempre, siempre me apoya, siempre. Mira, la última vez que estuve aquí en el Wisin, que hizo cuatro funciones, pues me dedicó a los conciertos, ¿no? O sea, fue una cosa tremenda. Yo le decía, no digas nada, hombre, no tienes que dedicarme nada a los conciertos. Y nos creó mucha, hay mucha gente, ¿no? Luego, por supuesto, hermanos, ahora mismo, Miguel Poeda, que lo conozco de toda la vida, somos como hermanos. ¿Qué significa para ti Phil Collins? Ay, Phil Collins, por Dios, pues otro genio y otra persona que ha confiado en mí que preguntó por mi arte y una bellísima persona, bellísima persona, igual que Roger Waters también, Obama, por cierto, hace poquito me llamaron también otra vez, tanta gente, Alicia Keys, Juan Gabriel, en gloria a usted también, pobrecito mío, recuerdo... Dicen que cuando un amigo se va, algo se muere en el alma, pero, ¿y si en lugar de un amigo se va una amiga? Pues se te va un trozo, se va un trozo de mi vida y aparte, también me trae muchos recuerdos, es decir, te viene todo a la cabeza, pero se va un trocito de felicidad, un trocito de tu alma, porque María Jiménez, que para mí era como, como una tía, como una protectora, yo la conocí a María con 17 años, en una candelaria en el rocío, hacía mucho frío ese día, nunca se me olvidará, y mucha humedad, y ella me escuchó cantar y recuerdo como Ana María, pobrecita mía, en una fiesta con muchísima gente, estaba Remedios Amaya, estaba Chiquetete, estaba no sé quién, en el último caso, todos los flamencos, todos, todos, y no flamencos también, y mandó a callar a todo el mundo, de una manera, como era ella, todo el mundo se cayó, dijo, tú me puedes cantar, tú eres el que estaba cantando ahí en la esquina, y te he escuchado, y yo decía, tú me puedes cantar un poquito, y ahí empezó la relación con María, ella se quedó diciendo, ¿cómo te llamas, cómo es tu nombre? le digo yo, Pitingo, se pone, ¿cómo? ¿pero qué coño de nombre es ese? se me dice, y yo pues, es mi abuelo Pitingo, mi bisabuelo Pitingo, y yo soy Pitingo también, bueno, Pitingo, pues ya empezamos a tener una relación, y he pasado tantos momentos con ella, me ha dado tantos consejos, porque me ha dado muchos consejos, y jamás, por lo menos, la época en la que ella lo ha conocido, y todo, ella no quería negatividades, ni quería que le hagas de cosas malas, ella tú le hablas de algo, sí, 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 ya, 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 te decía, ya, 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 nada, nada, nada. Cuando ella, cuando ella decía, se acabó, empezaba todo. Sí, 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 aparte, sí, a veces decía, se acabó, porque tenía un genio importante, pero era una persona que no tenía rencores, te lo digo, porque yo vivo muchas cosas con ella, muchas, he visto como, como todo el mundo, cuando hemos discutido con alguna persona, o con alguna, como enseguida, a los tres días, se le pasa, María tenía mucho genio, pero en realidad, luego la persona más sensible del mundo, porque para cantar como ella cantaba, o ser sensible, o no, en todos los aspectos, también hay que tener genio, si no, no se puede subir un escenario de esa manera, con esa fuerza. Genio y figura es la que tiene Pitingo, en su vuelta a los escenarios, en su gira despedida, 20 años. Te quería preguntar, ¿en España se paga más caro la libertad de expresión, que el recibo de la luz? Sí, te lo puedo asegurar, bueno, no sé, ahora mismo están las cosas a la par, ahora mismo están las cosas a la par, pero, sí, a veces te juegan malas pasadas, sí, sí, te juegan, en España te juegan malas pasadas, sobre todo, ahora estamos en una época, en la que está todo muy, que se coge todo con papel de fumar, entonces, mejor hay que andar con mucho cuidado, y medir mucho lo que se dice, por desgracia, es así, y bueno, supongo que, que todo pasará, y volveremos a tener una libertad de expresión, como la hemos tenido toda la vida, que no digo que no se haya avanzado en cosas, que se ha avanzado, por supuesto, pero, sí, sí sale, sale cara, pero, voy a seguir siendo libre toda mi vida. ¿Crees que, en alguna ocasión, han sido, extremadamente injustos contigo? Sí, pero, pero no, no les culpo, porque al fin y al cabo, el problema no tienen ellos, o ellas, de verdad, te lo juro así, yo no les culpo, tienen un problema ellos, porque yo no, yo no, jamás me atrevería yo a, a decirle, nada, de esas burradas, ¿no?, que he escuchado a veces, ¿no?, no, lo que hago es, que al fin y al cabo, es, el querer, comer de esto, metiéndote con los demás, bueno, es libertad de expresión. Háblanos de lo que va a pasar, en el Wissing Center, y de ese concierto tan especial, de tu gira de despedida. El 15 de noviembre, en el Wissing, bueno, pues, es la segunda vez que ya, yo soy padrino de la fundación Prodis, es una fundación con chicos y chicas, con discapacidad, intelectual, que es otra, otra, otra forma de, porque hay gente que es increíble, te lo juro, hay chavales que yo alucino con ellos, y les tengo mucho cariño, ya hacen una labor, esta, esta, esta fundación, que se te caen las lágrimas, cuando vas a verlo, la verdad, yo he llevado a gente allí, y se ponen a llorar, porque lo que hacen, hay gente que se dedica, pues eso, a ayudar continuamente, a la inclusión de estos niños, para que puedan el día de mañana, valerse por sí solos, el aprender a cocinar, el aprender a, a hacer una cama, el aprender, el sacarse una carrera, hay gente que no tiene padres, y ellos los tienen allí, y van haciendo casas, y van haciendo, y se les está quedando pequeño, porque cada vez vienen más niños, más niñas, y se les está quedando pequeño, entonces, ya lo hice hace un tiempo, en el teatro real, salió muy bien, y dije, vamos a dar un pasito más, para recaudar más fondos, para ir a un sitio más grande, y decidimos que fuese el Wisin, y por supuesto, se pusieron súper felices, aparte la gente podrá ver, una sorpresa muy bonita, muy bonita, con todos ellos, porque están súper agradecidos, aparte, de verdad que nos necesitan, para mí estos son los conciertos, de verdad que, que más me llenan, los que más, aparte toda la taquilla, es íntegra, para la fundación Prodis, y yo creo que los artistas, nos debemos, de vez en cuando, de a eso, el flamenco es, de los flamencólogos, el flamenco es, del público, para, ya, pero que espere, ya lo voy a cortar, dos por tres, sí, que pasen, sí, ya, ya sabes que, hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? vamos allá, ¿os repetimos la pregunta? luego todo esto me lo cortas, todo esto me lo cortas, porque no me lo vales, ¿vale? ¿el flamenco es de los flamencólogos, el flamenco es de los flamencos, del público, o de quien realmente lo siente? el flamenco es de que realmente lo siente, porque el flamenco no tiene fronteras, ni tiene dueño, a esto, a personas que, supuestos puristas, o los flamencólogos, como decía Enrique Morente, los flamencólicos, que puso, después que puso ese mote, ¿no? los flamencólicos, que siempre están con la pureza, y, 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 lo que decía Enrique Morente, ¿no? decía, flamenco tiene tantísimas influencias, árabes, judías, latinoamericanas, africanas, gitanas, andaluzas, de, de, de las partes del norte, del folclore de España, que, que de pureza tiene, si, es pura, pura mezcla, ¿no? Entonces, el flamenco es de la persona que lo siente, porque tú, vete a Japón, verás, todas las, una cantidad de japoneses y japonesas, que, 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 que no es normal, como canta, como baila, como toca en la guitarra, vete a sitios, o sea, el flamenco es, donde, en el país, donde menos te esperes, siempre hay flamencos, siempre, o de España, o gente que, que es aficionada al flamenco, de allí, por eso, aquí en España, deberíamos darle importancia, yo que estoy, prácticamente, más de medio año, fuera de España, viajando, ahí, vaya, yo que estoy, más de medio año, viajando, fuera de España, en los países, te vas a, a México, su cultura, su música, todo el mundo la sabe, que nadie se meta con su música, que nadie, todo el mundo sabe, su, su ritmo, su, su folclore, es algo que, su cultura, vamos, su cultura la protege mucho, y que nadie, y que nadie les diga nada, su cultura, que nadie les ofenda, vas a Puerto Rico, vas a Cuba, exactamente igual, te vas a, a Perú, exactamente igual, te vas a, no sé dónde, exactamente, te vas a Estados Unidos, exactamente igual, con el gospel, con el sol, con el, con todo, y llegamos aquí, a nuestro país, maravilloso, y nadie sabe lo que es, unas palmas por tango, unas palmas por bulería, en Cuba, todo el mundo sabe su clave, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, todo el mundo sabe la salsa, ¿por qué? Porque, se preocupa mucho por su cultura, pero aquí es que, yo digo, que al fin y al cabo, yo soy un artista, que hace un flamenco, puede hacer flamenco tradicional, flamenco ortodoxo, porque no me gusta llamar flamenco puro, pero gracias a Dios también, soy versátil, puedo hacer mucho tipo de música, y la hago, el soul, el gospel, la música pop, siempre con esos aires flamencos, que no los defiendo como flamenco, cuidado, porque no lo es, entonces, pero si tiene aires, de todos lados, y ahora latinoamericanos, entonces, y aquí, yo me pregunto, ¿qué hacen cuando graban un disco, las personas, flamencas, que se dedican, 100% al flamenco, porque el flamenco no se puede perder, ortodoxo, ¿dónde muestran su trabajo? No, no puede. Y aparte, para finalizar, ¿quiénes son para ti, en estos momentos, las futuras estrellas del flamenco, y las que están ahora, digamos, en mayor auge? Para mí, por ejemplo, Estella Morente, Miguel Poveda, Israel Fernández también, que me gusta mucho este niño, y canta muy bien, yo lo conozco hace muchos años, y más gente que está viendo, cantando, y en Andalucía está, Antonio Reyes, está, Ranca Pino Chico, José Méndez, Jesús Méndez, perdón, José Carpio también, el Mijita, hay muchísimos cantores, Mari Peña de Utrera, de Cada Tierra, pero, ¿qué hacen? O sea, me refiero, ¿dónde muestran sus trabajos? Porque, yo estoy hablando de estos nombres, seguramente nadie conozca estos nombres, entonces, se deberían de conocer, como en Cuba se conocen, no sé, a sus cantantes, como en México se conocen a la gente, a sus folclores, no digo que sea una cosa tampoco, a lo mejor porque es difícil de entender el flamenco, pero deberíamos darle un poquito más de cabida al flamenco tradicional, fíjate que no tiene nada que ver con la música que yo estoy haciendo ahora mismo, pero deberíamos, deberíamos como país, porque al fin y al cabo el flamenco es la música más importante, cara al mundo, que tenemos en España, porque cuando viene Roger Waters, ¿por quién pregunta? Por mí, por ejemplo, cuando viene Beyoncé, ¿por quién pregunta? Por Farruquito, cuando venían los Rolling Stones, ¿por quién preguntan? Por Camarón, cuando venía Leonard Cohen, ¿por quién preguntaba? Por Enrique Morente, cuando venía, siempre, no vienen preguntando por nadie de pop, que no tengo nada en contra, vienen preguntando por gente de flamenco, que es lo que ellos no pueden, no tienen, y lo que ellos alucinan, pues vamos a darle, a nuestro país, desde nuestro país, esa importancia verdadera que tiene el flamenco, al mundo entero. Pues lo que sí que le vamos a dar, es el 11 de octubre, en el Palau de la Música, el 19 en el Cartuja Center, y el 15 de noviembre en el Wissing Center, es todo el arte de pitingo. Que ahí el 15 es importantísimo, de verdad, por estos chicos y por estas chicas, es importantísimo, porque con su entrada, están colaborando con algo muy especial, y encima van a ver un concierto maravilloso, con muchas sorpresas, y artistas invitados que todavía no han anunciado. Muchísimas gracias. A ustedes, a ti.